Hola que tal gente yo soy Luis Ezequiel y bienvenidos a un nuevo video Bueno Bueno Hoy vamos a tener una entrevista Muy especial Para mi es un gran honor Un gran orgullo Bueno Hoy tenemos como invitado a Un gran jugador de fútbol Al señor Armando Maradona Bienvenido Armando Buenas tardes loco Gracias por la invitación Gracias por Aceptar la entrevista Y bueno Espero que Todo bien Bueno como es la Nueva Nueva experiencia que voy a vivir En Atlantia Dirigiendo Teltico Bocanieve Y si Estoy atendome Yo atras en el verano Y Y El verano es como el invierno acá Es friazo Es una experiencia muy buena No Y Y No Nada bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video